por el primer tema que habíamos dicho que son los 47 ronin si es realmente una historia que pasó o es una leyenda que tanto es verdad y bueno para los que no sepan tanto la historia bueno eran básicamente 47 samurái que obedecían a un señor feudal todo esto pasaba en el periodo de batallas digamos de entreguerras allá por 1600 poco antes. Ya era antes en su caso porque ya estaba el shogunato Tokugawa históricamente. Por allá por el siglo XV más o menos o XIV perdón. No, el siglo XVI o XVII de hecho, porque es al revés, este es el siglo XVII y lo ponemos en 1600 a 1700 más o menos. Así es, para dejarlo más fácil. Entonces en un momento en la historia este señor feudal atacó a otro señor feudal, ya saben, había peleas entre bandos y todo eso. Sí, digamos era una sociedad que ya no estaba en constante guerra pero que se basaba en jerarquías muy específicas sociales. Sobre todo siendo samurái y daimyo, el shogun y esto todo a pesar de que estaba unificado entre comillas el Japón. Si ya era la época de paz, digamos así. Así es. Y que si había paz y así pero como en cualquier país había revueltas, había personas que no estaban a favor o que pues como decías el shogunato de Tokugawa duró como 200 años siendo los hijos y los hijos y los nietos. Cinco generaciones. Entonces aunque era un tiempo de paz, pues todo el mundo tenía todavía por ahí escondida su katana o su cuchillo y todo. Sus cuentas a que saldar. Entonces este señor feudal que era de la familia Asano, Asano Nagano, así es, se enojó con otro señor feudal que era de más alto rango, que era Kira Yoshinaka, tengo por aquí escrito los nombres, perdonen pero yo soy malísimo para los nombres, entonces para no mentirles, Yoshinaka, Kira Yoshinaka. Y ya saben de esas discusiones de borrachos, no diría yo, y lo atacó, no lo mató, ni siquiera lo hirió, pero le faltó al respeto. Así es, ya con esto de las jerarquías del que les decimos, entonces se le se le dirijo, se le castigó, que hiciera sepuku, que es este suicidio ritual que hacían los samuráis, pero en general todos, digamos, el que tenía que hacerlo, no se limitaba solo a los samuráis, entonces los 47 samuráis que obedecían a este señor feudal Asano, de la familia Asano, no estaban de acuerdo porque pues decían, oye no se vale, no es para tanto, entonces juraron vengar la muerte de su señor, de su dueño, digamos. Digamos que normalmente un samurái en el que su maestro moría en batalla o tenía que rezarse, también se esperaba que este samurái lo hiciera, entonces en cierto modo el no hacerlo era en parte perder tu honor, hasta cierto punto, pero pues ellos fueron muy pacientes y decidieron hacerse ronin, que significa básicamente simplemente no tener un amo como samurái y eres mal visto por la sociedad, o sea, defraudaste tu honor. Así es, entonces ellos seguían agrupados, digamos, y tuvieron que esperar un par de años a que este otro señor feudal, Kira Yoshinaka, se quedara más tranquilo, bajar a la guardia, bajar a la guardia y entonces sí vengar la muerte de su señor, entonces así ocurrió, así se cuenta, de hecho hace un momento salieron unas imágenes donde no son de la época obviamente, pero mucha gente ilustró estas. Sí, las vuelvo a poner ahí están. Ilustró estas, estos son los 47 ronin, cuéntenlos ahí, 47, entonces ilustró toda esta historia que hasta cierto punto la verdad es que está entre mito y realidad, es realmente... Claro, o sea, ya saben, la cosa es que con el tiempo la gente le echa así, le empiezan a sumar y empiezan a contar que no eran 47 sino 10 o empiezan a hacerle variaciones o que si uno disparaba rayos por los ojos. Sí, sí, es lo que va a decir, que cada uno tenía un superpoder o que destruyeron el ejército de Kira. Sí, o sea, lo ponen en superpoder. Solo los 47 contra cientos o cosas así. La realidad es que no fue tan así, seguramente si se infiltraron en alguna casa de descanso de este señor feudal, habrán luchado con una pequeña guardia básica que no habrá llegado más allá de las 20 personas y lo mataron. La leyenda cuenta, también esto es leyenda, que después de haberlo vengado, matado, llevaron la cabeza a la tumba de Asano. De su señor o el señor que decía. Asano Naganori. Y bueno, también esto, ellos también fueron castigados para hacer el sepulcro. Ah, sí, claro, esto no fue un misterio de quién habían sido los culpables, y ya tenemos que ir a un ato para restarlos y todo. Fueron siempre con la, ¿cómo se dice? Pues era una forma de ganar también de nuevo su honor, al haberse hecho Ronin pues la gente ya no te dan trabajo, no te aceptan la sociedad y todo esto y esta era una forma de decir no somos Ronin, somos todavía samurai, simplemente alargamos, pospusimos nuestro trabajo. Porque al final sí hicimos el sepulcro también, pero no nos íbamos a ir de esta vida hasta el recuerdo. Sí, lo convirtieron en un objetivo de vida. Y bueno, durante el live tuvimos un problema de audio porque el video venía con la música a todo volumen y no se escucha absolutamente nada de lo que dijimos, pero comentándoles ahorita en voiceover, les platicamos de que en este lugar que están viendo es el templo donde están las tumbas reales de los 47 Ronin, aparte también de su señor feudal. Y este templo es el templo Sengaku-ji que está en Shinagawa cerca de Tokio de hecho y bueno ahí se pueden ver las 47 tumbas y en la tumba también de su líder, el señor feudal Asano. Asano, así es y en este mismo lugar además de todo tiene un festival cada año, o sea es tan fuerte ya la leyenda, la historia, todo detrás de ello y la gente los admiró tanto eventualmente que hasta se hace un festival, se han hecho muchas obras de teatro, digamos teatro tipo Kabuki, etcétera, estas se denominan Chushin-gura y todas estas obras fueron creando más fuerte el folclore alrededor, los hicieron todavía más nobles, más especiales y todo. Y es que todo esto se dio en un tiempo que además de todo estaba cambiando la sociedad japonesa y la sociedad común y corriente, la gente común y corriente quería romper las barreras de todo por jerarquías. Y bueno esto nos lleva también de que el término Ronin no solamente se utiliza para estos samuráis, hay una utilización moderna de las cual les va a continuar contando Carmen como era en el vídeo original del live. Volvemos al live. Pero no tiene nada que ver con samurai, pero sí se usa para por ejemplo los estudiantes que salen de la preparatoria, que no saben muy bien qué quieren estudiar o qué paso seguir, a veces se toman un año, cierto tiempo, dos años como se tomaron ellos, dos samuráis. Incluso los que saben pero que reprueban el examen de admisión de la universidad y no pasan, entonces no tienen universidad y están un año estudiando y de hecho se les dicen Ronin, se les llama así entonces y la gente o sea es para que los digan ellos mismos, la gente no dice él es Ronin, sino ellos mismos se dicen. Aquí hay un poquito también la cuestión cultural en Japón, uno se autoflagela un poco socialmente, entonces ellos mismos a veces consideran Nito o Ronin o como uno le quiera decir, que Ronin no es Nito, es distinto, Nito es el que no estudia, no trabaja, no hace nada y realmente. No se esfuerza. Y el Ronin se supone está buscando trabajo, estudiando. Se sigue preparando exactamente. Exacto. Sí, así es, entonces bueno esa es la historia de los Ronin, es fascinante todo este periodo porque bueno no es la única historia como no saber si es leyenda o mito, perdón si es realidad o mito, no es la única y entonces todo si tienen la oportunidad de leer un poquito sobre la historia de Japón y todo esto es muy interesante. Así es. Y bueno también es una historia que se ha repetido mucho en otros países, no sé si... Ah de otra manera. De otra manera, o sea la gente le gusta esta temática de ese grupo que un poquito se sale de la ley pero que tiene pues el corazón en la justicia. Sí, de hecho muchas películas de estas de Estados Unidos donde uno de los policías se sale del manual como dicen y al final es el que resolvió el caso y salva a todos y no sé qué, o sea incluso uno en la historia puede hacerlo. Así es, entonces bueno si les gusta ese tipo de películas definitivamente les va a interesar leer un poquito más sobre los Ronin, los 47 Ronin, porque vieron muchos Ronin pero ellos son los famosos. Los 47, sí de hecho. Tienen los nombres así. Sí, la imagen la pondremos también en nuestro sitio web de los 47 Ronin y podrán hacerle zoom y ver cada uno de los nombres y todo, yo sé que pasó muy rápido aquí en el video pero tampoco tenemos demasiado espacio para podernos detener en cada uno de ellos ¿no? pero definitivamente les recomendamos mucho darse una vueltecita a ver las imágenes. Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón. ¡Suscríbete al canal!